En América Latina y el Caribe estamos rezagados en el cumplimiento de las metas de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Es lo que se puede concluir después de celebrarse en la Ciudad de México la quinta conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en dos fases, la primera en Ginebra en el año 2003 y la segunda en Túnez en el año 2005, se adquirieron un conjunto de compromisos que se consignaron en dos documentos. El primero, la Declaración de Principios de Ginebra y el segundo, el Compromiso de Túnez. Según se registra en la Declaración de Principios de Ginebra, el principal desafío de los países firmantes consistía en utilizar todo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para erradicar la pobreza extrema y el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medioambiente y fomentar asociaciones mundiales para forjar un mundo más pacífico, justo y próspero. Es decir, hacer uso de las tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento de los objetivos del milenio. A partir de esos desafíos, los gobiernos se comprometieron, entre otras cosas, a promover las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, facilitar el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las mismas, fomentar la confianza y seguridad en su uso, fortalecer las instituciones para promover la preservación de las constancias documentales y el acceso libre y equitativo a la información, generar políticas y reglamentación propicia, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutral y predecible para construir una sociedad de la información centrada en las personas. En total, se definieron 67 principios con los que los gobiernos y sus representantes ante la cumbre mundial de la sociedad de la información adquirieron la responsabilidad de hacerlos cumplir por la vía de la colaboración y el diseño de respuestas comunes a los problemas planteados. En la próxima entrega conoceremos más sobre el compromiso de Túnez. Para Señal Informativa, John Ospina.